Médicos de la Clínica 2 del Seguro Social exigieron la destitución del subdirector médico Julián Rivera Guardiola, a quien acusaron de tráfico de medicamentos y de provocar el despido de la institución médica del anestesióloga Carla Torres, quien el pasado mes de marzo había denunciado este hecho. Tras manifestarse este domingo al exterior de las instalaciones de la Delegación Estatal del IMSS en Coahuila, los doctores señalaron que ha sido Rivera Guardiola quien ha solicitado el fentanil, medicamento utilizado para el tratamiento del COVID-19, el cual presuntamente comercializa por fuera. La quieren callar, ¿por qué? Porque ella vino y trajo un escrito el día 25 de marzo de este año, donde decía que descubría todo eso y que corría riesgo ella porque la querían incriminar en algo porque le estaba solicitando el doctor este tipo de anestésicos. Al no acceder a esta petición ya andaba sobre ella, no era la primera vez que viene a jurídicos, ya yo creo que de una a dos veces por mes la estaban trayendo porque de alguna forma la iban a tratar de callar. Los manifestantes pidieron al titular del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, y el representante del gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, realizar las investigaciones pertinentes y que se restituyen su puesto a la doctora Torres. Hay la evidencia, la doctora tiene las fotos donde el doctor Julián Rivera Guardiola solicitaba por 30 ampolletas, eso ya es exageradamente y no conforme con eso, tiene también la doctora los mensajes donde le solicitaba el medicamento a ella y como ella nunca accedió, por eso es que de esta forma está estamos terminando porque nunca accedió a sus peticiones. El personal médico de la clínica 2 acusó además al doctor Julián Rivera de tráfico de influencias y de acoso. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora.